el crimen aprendí una verdad, que cada villano es el héroe de su propia historia. Superman no era la excepción. El Guasón lo drogó, lo engañó para que matara a su esposa embarazada Lois y lo obligó a activar la bomba que destruyó Metrópolis. Así que cuando Superman mató al Guasón, entendí por qué. Todos lo hicimos. Pero cuando se cruza esa línea, no hay vuelta atrás. Se dio a sí mismo y a la Liga de la Justicia una nueva orden. Detener el crimen antes de que ocurriera, sin importar cómo. Pero no pudo ver que sus buenas intenciones lo conducían a un camino de tiranía y maldad. Así es como nuestro más grande héroe se convirtió en nuestra peor amenaza. ¿Y qué es si su alma libera a los criminales de Arkham? Son lo peor de lo peor. Va a matarlos, Damien. Creo que eso es justicia. Matar personas no es justicia. Superman no puede verlo. Está sufriendo. Necesita tiempo para sanar. ¿Y si hubiera sido su edad gótica? ¿Si el Guasón me hubiera matado? ¿Tu propio hijo? Pensé que dirías eso. No responde. Nos están llevando a la Baticueva. Prepárate para inyectar. Disparo de advertencia, Cyborg. No te lastimaré a menos que deba. Tendrás que hacerlo. Mis amigos estaban en Metrópolis, Batman. Starfire. Chico bestia. Muertos. Si lo hacemos, eso no se repetirá jamás. Tienes derecho a estar enojado. Pero no es un cheque en blanco. Y la Liga de la Justicia no es un escuadrón de la muerte. No es un escuadrón de la muerte. Oye, ya casi te tengo. No me hagas perder el tiempo. ¡Gracias!